Buenas tardes a todos y a todas, les damos la bienvenida a la séptima charla de reflexiones y recursos de educación inclusiva, que estamos haciendo en conjunto CERTI, y bueno, en esta instancia los queremos invitar a la creación de materiales para un alumno diverso, y esto es lo que se va a trabajar, son crear herramientas y recursos para trabajar desde el enfoque DUA, el diseño universal de aprendizaje. Les voy a dar la palabra a Luciana Gamba y a Florencia Tecona, ambas van a estar contándoles un poquito sobre la propuesta. Muchas gracias. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Florencia Artecola, soy psicopedagoga en el equipo CERTI. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a todos, mi nombre es Luciana Gamba, soy educadora del equipo del CERTI, un placer compartir con ustedes esta instancia. Vamos a pasar a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a estar conversando de cómo crear materiales diversos, diferentes materiales, hoy vamos a ver algunas herramientas digitales que nos sirven para crear materiales, ¿sí? Bueno, pero para poder entender un poco la importancia de poder crear materiales diversos, tenemos que entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de diversidad de aprendizaje. Entonces, primero quiero que ustedes piensen en cómo aprenden ustedes, que piensen en alguna situación de aprendizaje, de la escuela, del liceo, que recuerden, ¿sí? Y que piensen qué se puso en juego ahí. Seguramente todos y todas piensen en alguna situación diferente y piensen en estrategias de aprendizaje diferentes o que ponen en juego diferentes técnicas para lograr aprender, ¿sí? El aprendizaje siempre implica un cambio, implica una transformación, ¿sí? Implica un cambio a diferentes niveles, incluso a un nivel biológico, ¿sí? Esto es lo que se conoce como plasticidad, ¿sí? Nuestro cerebro tiene esta capacidad de cambiar y todas las personas tenemos esta capacidad de aprender, de cambiar. Entonces, lo que sí cada persona va a tener su forma de poder aprender, sus mecanismos, sus recursos, los recursos que tenemos cada uno para poder, para enfrentarnos a una situación de aprendizaje, van a ser diferentes, ¿sí? Van a ser diversos. Y, bueno, no solo hay una diversidad a nivel cognitivo, sino que también en un aula tenemos una diversidad cultural, tenemos una diversidad social, diversas motivaciones. Entonces, vamos a ver un poco cómo poder crear materiales, crear actividades que contemplen toda esta diversidad que se da en el aula. Entonces vamos a ver un poco de lo que es el diseño universal de aprendizaje, que es, bueno, un enfoque para poder abordar esta diversidad. El diseño universal de aprendizaje viene en realidad de, o sea, es una adaptación que se hace al ámbito educativo, pero viene de la arquitectura en realidad, el diseño universal. Y, bueno, se hace como esta adaptación a lo que es el ámbito educativo, se ha desarrollado por un neuropsicólogo y una psicóloga en Estados Unidos que, bueno, lo que hacen es pensar algunas estrategias para, bueno, crear materiales que, como decíamos antes, contemplen esta diversidad que se da en las aulas. El diseño universal de aprendizaje tiene tres principios fundamentales. El primer principio plantea que tenemos que tener múltiples medios de presentación, de presentación del material, esto va como más a lo perceptivo, ahora vamos a entrar un poquito en cada uno de estos principios. El segundo principio hace referencia a darle a los estudiantes la posibilidad de diferentes medios para expresarse, para comunicarse. Y el tercer principio hace referencia a que tenemos que considerar esta diversidad de motivaciones, de intereses, cómo esto se pone en juego a la hora de aprender. Entonces, ahora, eso, vamos a entrar un poquito en cada uno de estos principios. En el primero, que hace referencia como a la presentación del material, a la presentación de la actividad, hay como tres aspectos a tener en cuenta. Uno, que es la percepción. Cuando hablamos de percepción, en realidad nos estamos refiriendo como a lo sensorial, a la información que entra por nuestros sentidos. Y bueno, es diferente. A veces cuando hablamos de percepción parece como algo muy simple, ¿no? Muchos de nosotros abrimos los ojos y vemos y ya estamos percibiendo en realidad, pero es un proceso súper complejo en realidad. Y bueno, que es muy diferente en cada persona, a veces. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Que capaz que un estudiante está viendo una imagen y otro la misma imagen y en realidad están percibiendo cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo bajamos esto a tierra? Tenemos que tratar de dar opción de múltiples formatos. De múltiples formatos la información. Por ejemplo, video, imágenes, audio, no sé, también hacer una maqueta que se pueda tocar. Una salida didáctica, ¿sí? O sea, a eso va el dúo cuando habla de percepción. A, bueno, tener la información, los contenidos en múltiples formatos. También tenemos que tener en cuenta el lenguaje, ¿sí? Con esto lo que quiere decir es que, bueno, siempre para aplicar, digamos, estas estrategias que nos plantea el dúo, es muy importante conocer a los estudiantes con los que están en nuestra aula, ¿sí? O sea, conocer su forma de aprender, darse el tiempo para conocerlos. Bueno, en cuanto al lenguaje, entonces, considerar diferentes formas, diferentes lenguajes, lenguaje oral, lenguaje escrito, pictogramas, a veces, por ejemplo, también puede ser que tengamos estudiantes de otros países, ¿no? Entonces, considerar también si tengo que hacer aclaraciones del vocabulario, o de antemano trabajar algunos conceptos, algunas palabras, para la actividad que voy a hacer, ¿sí? Para que, bueno, todos puedan entenderlo. Con comprensión, también va a, bueno, que las actividades que hacemos, capaz que para algunos estudiantes tenemos que hacerlas paso a paso, fragmentarlas, podemos también aplicar lo que hemos visto en alguna de estas charlas de lectura fácil, la accesibilidad cognitiva, para que, bueno, las actividades sean comprensibles por todos. El segundo principio, que era acción y expresión, también se divide como en tres aspectos, o hay tres aspectos que podemos tener en cuenta, el primero es la acción, esto se refiere a que los estudiantes puedan tener diferentes formas con las que manipular el material o de interacción con los materiales. Esto también tiene mucho que ver con las rampas digitales, por ejemplo, porque si nosotros vamos a usar una computadora y, por ejemplo, el estudiante no puede acceder a esa computadora, no le estamos dando como posibilidades de acción, en realidad, ¿sí? Entonces, es como proporcionar múltiples formas para la interacción con ese material. En cuanto a la expresión, se refiere como también dar diversidad de posibilidades para que puedan expresarse, para que puedan comunicarse. Esto es muy importante, por ejemplo, en una evaluación, ¿sí? Que no sea una evaluación solamente escrita, sino que algo puede hacer también oral, o puede hacer también en otro formato, ¿sí? Es muy importante, creo, que es la evaluación de las respuestas cuando hacemos una actividad, proporcionar múltiples formas de expresión. Y, por último, las funciones ejecutivas, que esto quiere decir con ayudar a que, bueno, los estudiantes puedan organizarse, planificar, plantearles metas y que puedan ver sus logros, ¿sí? Y también el feedback. Es muy importante en el aprendizaje. El feedback, con esto me refiero a que, bueno, cuando hay algún error, el error es un momento de aprendizaje, en realidad. Si nosotros, por ejemplo, en una prueba nos va mal y no sabemos por qué nos fue mal, no vamos a aprender de esa prueba. Entonces, el momento de evaluación tiene que ser un momento también de aprendizaje. Entonces, el feedback, el poder, a partir del error, trabajar y aprender, es muy importante también. Y, bueno, el último principio, que es la motivación, también se divide en tres aspectos, que son, bueno, el interés, esto de considerar la diversidad de intereses que hay en un aula, la persistencia, ¿no? El poder plantear metas, capaz que a más largo plazo, y poder dividirlas con metas más pequeñas para cada estudiante. Y esto de la autorregulación, que va mucho al tema emocional, de las emociones, el poder identificar las emociones, qué emociones se ponen en juego, en el proceso de aprendizaje, y cómo puedo manejarlas, ¿sí? Entonces, ahora, a partir de, bueno, de todo este marco, lo que vamos a ver es un poco cómo bajar a tierra todo esto y ver algunas herramientas que nos van a permitir crear materiales que tengan en cuenta algunos de estos aspectos. Entonces vamos a entrar un poquito en la creación de materiales, ¿sí? De materiales propios que podemos crear en nuestras aulas. Antes de continuar, nos vamos a invitar a actualizar la página de YouTube, desde la ruedita arriba, o tocando la tecla F5, así pueden activar el chat, y podemos ir interactuando por ahí, pueden hacer consultas, pueden comentar, lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a continuar con creación de materiales propios, ¿sí? ¿Cuál es la importancia y por qué es necesario crear nuestros propios materiales, en función de todo esto que venimos conversando sobre el diseño universal de aprendizaje? Y tomar la creación de materiales como complemento para nuestras clases, luego que nosotros trabajamos un contenido, trabajamos cualquier aprendizaje con nuestros estudiantes, cómo complementar esas clases, pudiendo compartir un video, pudiendo compartir un mapa conceptual, o algún material en la plataforma, o por el medio donde yo tenga comunicación con mis estudiantes. Un aspecto importante es que podemos crear recursos adaptados con nuestros objetivos, y adaptados a nuestros estudiantes. Podemos encontrar, ahora y luego vamos a ver desde el aspecto tecnológico, pero qué importante es conocer las características de nuestros estudiantes, sus particularidades, conocer el grupo y a cada uno, para poder adaptar esos recursos y esos materiales a cada uno de ellos, y al contexto grupal, ¿sí? Por eso también adaptación al contexto y al nivel educativo que yo quiero trabajar. Entonces, ¿qué nos aporta la tecnología en todo esto? Primero que nada, la accesibilidad, el acceder a los materiales, a los contenidos, esto de accesibilidad en cuanto a la tecnología, lo vimos hace poquito en una charla de rampas digitales, que también pueden encontrar en el canal de Silval, y trata de que todos tenemos las mismas oportunidades, y que todos podemos acceder a los contenidos que podemos preparar para nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes puedan acceder a esos contenidos. La tecnología también facilita la personalización de los materiales. Por ejemplo, yo quiero trabajar determinado contenido, y puedo personalizarlo si yo sé que a mis estudiantes les va a resultar más sencillo entender ese contenido con un audiovisual. O si yo quiero evaluar determinado contenido, lo puedo hacer de forma de multiple opción, o lo puedo hacer que haga una presentación, o buscando, según estas particularidades que venimos trabajando con ellos, y viendo los estudiantes. La tecnología, por supuesto, que despierta interés y motivación. En cualquier niño, niña, adolescente, es como una buena estrategia para trabajar con ellos, ya que es lo que están acostumbrados en el día a día a relacionarse, se relacionan a medida de la tecnología, y el trabajo por ese medio también puede ser de gran motivación para ellos. Nos permite también la versatilidad de múltiples formatos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer, como les decía anteriormente, puedo hacer evaluaciones en múltiples opción, puedo hacer presentaciones en un video, presentaciones en un PowerPoint, en cualquier recurso que yo encuentre, puedo trabajar, por ejemplo, numeración con un juego, o hacerles un juego de memoria para trabajar otro contenido que queramos. Entonces, atiende a esto que veníamos hablando, que venía presentando Florencia, del ensino universal, de atender a los múltiples formatos que queremos presentar a nuestros estudiantes. Y por otro lado, esto de la conexión, que podemos verlo de distintas formas, una, por ejemplo, es la conexión en cuanto a que yo puedo compartir materiales con mis estudiantes a través de una plataforma, y no importa el lugar donde yo esté, o en el tiempo que yo esté, ese material le va a quedar a mis estudiantes, y lo pueden hacer ellos en cualquier día, en cualquier horario. Entonces, nos permite eso de que separa, que hace una diferencia con la clase, donde yo puedo poner algún trabajo, o algún contenido en el pizarrón, pero queda allí, o queda en el cuaderno. La conexión nos permite atravesar como estas barreras de tiempo y espacio. Y también nos permite, hoy en día, la tecnología poder comunicarnos, por ejemplo, con otras escuelas, con otros proyectos, hacer un proyecto en la escuela, y comunicarnos, y compartirlo. Sí, esto también es muy importante para estos aspectos que decíamos, del interés, de la motivación, el poder compartir con otros niños, con otros adolescentes, de otros lugares, de otros países, de otras partes de Uruguay, también creemos que la tecnología también aporta mucho en ese sentido. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos infinidad de recursos, páginas web, herramientas, aplicaciones que podemos utilizar para esto de adaptar los contenidos, adaptar los materiales a nuestros estudiantes, a nuestros grupos. Hoy vamos a ver algunas de ellas, que seleccionamos, que son Kahoot, Educaplay, y Genialy. Vamos a ver lo que nos ofrece y las posibilidades que tenemos con las herramientas. No nos vamos a detener en la edición de los recursos, pero les vamos a ir mostrando en cada una de ellas las posibilidades. Por eso esto de, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo pasamos a la práctica? Elegimos un tema, un tema, el virus, capaz que ya es un tema que todos conocemos, ¿no? Con este tema de actualidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer con Educaplay, por ejemplo, para trabajar el tema de virus? Voy a dejar de compartir la presentación. Y voy a ir pasando a Educaplay. Educaplay es una plataforma que nos permite buscar actividades sin la necesidad de tener un usuario, o yo ya puedo acceder a la plataforma y empezar a buscar, y incluso compartir actividades ya hechas por otros usuarios, actividades a mis estudiantes, les copio el link y las puedo compartir en cualquier plataforma o por un mensaje, ¿sí? También puedo crear actividades, pero en ese caso yo tengo que tener un usuario. ¿Está? Hoy les vamos a mostrar, por ejemplo, si yo pongo virus, yo en el buscador Educaplay, pido en la página Educaplay, puse en el buscador virus, y acá tenemos filtros que podemos ir haciendo. Entonces, hay distintos tipos de actividades, como ya ven, hay un montón, son 16 tipos de actividades que ofrece. Luego puedo elegir por curso, yo puedo, esto se refiere al nivel educativo, ¿no? Si quiero en primaria, si quiero en la idea básica, en bachillerato, para más chiquitos, ¿sí? Luego, yo puedo poner por área de conocimiento, para que me encuentre recursos o contenidos en el área de conocimiento que yo quiero trabajar. Porque, por ejemplo, la palabra virus también me está encontrando en lengua 20 recursos. Yo en este caso lo quiero enfocar a biología, ¿sí? Y hoy, les quiero mostrar esta posibilidad de los video quiz. Voy a hacer clic, así ya me los filtra. Entonces, los video quiz, voy a entrar a este primero. ¿Vieron que yo puse virus acá, puse video quiz, y me encontró estos recursos hechos por otras personas, por otros docentes? Acá me está diciendo el docente y de dónde se ubica, en Uruguay, el título del recurso que puso. Cuando yo le hago clic, ya me lo está, me está dando la posibilidad de probarlo, ¿sí? Siempre recomendamos, cuando buscamos actividades ya hechas por otras personas, que podamos probarlas, que podamos ver esto mismo que veníamos conversando anteriormente, si está con, va en línea de los objetivos que yo quería trabajar, si está como dedicado para el nivel educativo de mis estudiantes, ¿sí? Entonces, siempre aconsejamos probarlo. En este caso, me dice que estoy identificada, ¿sí? Porque yo ya accedí a mi usuario, pero esto mismo pueden hacerlo sin acceder a un usuario. Yo acá le voy a dar comenzar, ¿sí? Y la... Ahora le pausa. El video quiz se trata de esto. Es un video de YouTube, cualquier video de YouTube que yo puedo buscar y me interesa para mis clases, y lo puedo ir deteniendo, esto se configura, ¿sí? A través de la edición de materiales, este ya está configurado, ya está editado, y yo le puedo poner preguntas en determinados momentos del video. Entonces, mis estudiantes van a ir viendo el video, le van a ir haciendo correr, y cuando llegan al punto uno, donde a mí me dice uno acá, ya me hace una pregunta, ¿sí? Entonces, ellos tienen que contestar para continuar con la actividad, ¿bien? Esta actividad que yo encontré en EducaPlay, buscando según mis, según los filtros que yo puse y según los contenidos que yo quería trabajar, esta actividad así, yo la puedo compartir. Si yo veo que está adecuada a mis estudiantes, voy a ir a compartir, en este botón que me dice compartir, acá ya me está dando el enlace, lo puedo copiar, este enlace lo voy a insertar, por ejemplo, en una página de CREA, ¿sí? O en, si estoy en una videoconferencia con mis estudiantes, la puedo compartir en el chat, y ya pueden acceder a este link, a esta actividad directamente. ¿Bien? Lo que no me permite EducaPlay es, si yo quiero esta actividad, me gustó, pero quizás las preguntas no me gustaron tanto, o no están alineadas a los contenidos que yo quiero dar, no la puedo editar, yo no puedo editar este video, esta actividad. Sí puedo ir a la parte de crear actividades y ponerme a crear. EducaPlay para crear actividades nos ofrece videos, tutoriales, cada vez que yo voy a crear una actividad, lo primero que me ofrece es un video, entonces, son bastante intuitivas de hacer, bastante sencillas de hacer, una vez que hacemos una, ya agarramos como la dinámica y es fácil, y ya nos van quedando todas guardadas en nuestro perfil, entonces, cuando nos animamos a crear actividades, ya podemos ir a consultarlas allí mismo y volver a compartirlas con otros grupos. Así que, EducaPlay, no sé, Flor, si queríamos, creo que hagamos video, ¿no? Con los filtros de búsqueda, con el educador, EducaPlay era la primera que queríamos mostrarles, entonces. Y, con la temática del virus, este es un ejemplo con temática del virus, que, por ejemplo, en EducaPlay también podemos hacer una sopa de letras, ¿sí? O ir a buscar, en vez de video quizzes, sopas de letras, o dictados, o crucigramas, y también, con la temática virus, podríamos buscar a ver si hay. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a conocer Cajut. Cajut, yo creo que están pasando, vamos a ir compartiendo por el chat de la charla, estamos pasando los links para que ustedes los vayan guardando y luego puedan ir a investigar, a explorar un poquito estos recursos. ¿Sí? Cajut es una página que nos permite hacer evaluaciones, o una serie de cuestionarios, en realidad, ¿sí? Son cuestionarios interactivos, muy divertidos, que los niños, niñas, adolescentes, bueno, y adultos también, motivan mucho y generan interés, que también está como relacionado en esto que venimos hablando. Cajut, lo que permite hacer es un cuestionario que, luego que yo lo tengo realizado, lo puedo compartir, voy a compartir un código de acceso con mis estudiantes, y lo podemos jugar en el momento que estamos, por ejemplo, en este caso voy a poner un ejemplo de actualidad, ¿no? A través de un Zoom, y generalmente, en general, lo que hacemos es, estamos en clase, voy a compartir a través de un proyector la pantalla, y mis estudiantes se conectarían, por ejemplo, desde sus computadoras, o desde sus celulares, yo les comparto ese link, ellos se conectan a jugar, y van a ir respondiendo preguntas que yo les voy a hacer. y Cajut, por más que aparezca, a ver si aparece en inglés y la puedo traducir en este momento, ¿sí? ¿Vieron que dice clic derecho? Clic derecho, y puse traducir a español. Entonces, algunas cositas quedan en inglés, pero la mayoría de las cositas lo que me ofrecen la puedo traducir en español. Voy a ir a descubrir, acá, y puedo encontrar también cuestionarios realizados por otras personas, ¿sí? Por otros usuarios de Cajut. Puedo poner filtros, entonces, un filtro importante es encontrar, bueno, depende, importante depende de lo que estamos buscando, ¿no? Pero en español voy a querer buscar yo, y si estamos con la temática de Kavirus, vamos a ir a buscar cuestionarios que traten sobre virus, ¿sí? Entonces, ¿vieron que acá ya me están, me está mostrando, este tiene 15 preguntas, este tiene 20, este se ve que no tiene mucho que ver, entonces, por eso es muy importante ver, yo voy a entrar a este, entrar, leer, verlos, ¿sí? Y ver si están, si las respuestas primero que nada están correctas, si la redacción está bien, si las imágenes se utilizaron, porque esta es una página que cualquiera se puede hacer un usuario, y cualquiera puede hacer un cuestionario, entonces, tenemos que siempre verificar esto. Lo que tiene de bueno Cajut es que este cuestionario, por ejemplo, si yo lo chequeo y me parece bien, lo puedo jugar con mis alumnos, pero tiene interesante que yo puedo tomar este cuestionario y me queda en mi perfil y lo puedo editar como yo quiero, entonces, en este botoncito que dice editar, yo ya lo había hecho propio este, ah no, acá, me dice de duplicarlo, porque claro, este cuestionario es de otra persona, entonces, no me va a poder editar, no me va a permitir editar el de esa persona, yo lo voy a duplicar, este cuestionario ahora es mío, porque es un duplicado, y lo puedo ir modificando todo, a ver si, porque me apareció en inglés, bueno, las preguntas están en inglés ahora, hoy creo que no me aparecían en inglés, ¿no? Bueno, me hizo una traducción, vamos a seguir igual, pero, hoy me apareció la pregunta en español acá, ¿sí? Entonces, yo la puedo dejar o no, en este caso, no sé, cuando le he hecho una pregunta si no la tenía, voy a chequear que la respuesta correcta sea la indicada, la que de verdad está correcta, si a mí me parece bien, vieron que acá está marcadita de verde, si no, voy a sacar esa y voy a marcar la otra, vieron que lo puedo ir chequeando, modificando, acá puedo borrar, por ejemplo, ¿sí? La pregunta, ¿sí? Bueno, de otra palabra, cerrar, pregunta, ¿bien? Entonces, todo el cuestionario, acá de costadito, lo puedo ir editando, incluso borrar de preguntas, capaz que yo esa temática todavía no la di, entonces borro la pregunta, acá, borrar, y lo que tiene interesante Cajut, es que yo puedo, en vez de textos, en las preguntas, en las respuestas, perdón, vieron que acá yo hago la pregunta, pongo una imagen, en vez de textos, yo le puedo agregar imágenes, ¿sí? Piensen en personas que no acceden a la lectura, o que se comunican a través de imágenes, yo puedo poner, acá, la pregunta, y la imagen, incluso cuando yo estoy jugando, les puedo leer la pregunta, y darles a ellos la opción de contestar a través de imágenes, o de pictogramas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá, borro la pregunta, podría ir acá, agregar imágenes, imagen como alternativa de respuesta, y me quedarían cuatro imágenes, ¿sí? Esto nos parece muy interesante en Gajut, ¿sí? Que no todos, no todos los formatos tienen que ser solamente texto, como decía Florencia anteriormente, entonces, nos da la posibilidad de poner preguntas, y también, en la parte de imágenes, nos da posibilidad de poner videos o fragmentos de videos, en la parte de las preguntas, ¿sí? En esta partecita que estoy señalando acá, ¿bien? Bueno, así que Gajut nos permite hacer nuestros recursos de otras personas, y voy a poner a salir acá, ¿vieron que me quedo a mí? Acá en mis borradores. No nos vamos a agregar en temas de edición, como decía anteriormente, pero Gajut también nos ofrece videos, videos tutoriales, ¿sí? Y nos permite también crear nuestros propios cuestionarios desde cero, ¿sí? Si yo no estoy encontrando la temática que yo quiero, o quiero hacer uno particular para mis estudiantes, poder ir a crear y construir un cuestionario desde el inicio, desde cero. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Por último, Genialy. Genialy es otra plataforma que nos ofrece dentro de esta plataforma un montón de recursos para hacer. Y es muy interesante porque en este usuario, perdón, en esta página yo tengo que acceder con mi usuario, ¿sí? Para acceder a otros recursos ya hechos o a crear. Bien, yo ya estoy con mi usuario acá. Cuando yo entro estoy en en la parte de creación y voy a ir a crear Genialy. Acá mismo me ofrece hacer presentaciones, ¿sí? Inforafías, gamificación, que es la parte de juegos, videos, bueno, entre muchas otras que podemos ver acá. Yo voy a ir a gamificación, voy a poner crear, y dentro de gamificación, miren acá en el costado, me apareció quiz, juegos, o esto de Skype Room, ¿sí? Que son actividades que puedo ir haciendo, puedo ir enseñando para mis estudiantes. Entonces, yo voy a ir dentro de quiz a una opción, ¿sí? Que es verdadero o falso. Vieron que hay un montón, que están los trivia, puzzles, hay juegos de memoria que yo puedo editar, un montón de plantillas ya hechas, que, Jenny ahí tiene la particularidad que ya están las plantillas hechas, con todas las diapositivas adentro, como cuando vamos a PowerPoint y ya me ofrece plantillas hechas con diseño, bueno, Jenny ahí tiene lo mismo. Entonces, me ofrece cambiarle el color y usar esta plantilla, por ejemplo. ¿sí? Está cargando. En este caso va a ser un juego de verdadero o falso. ¿Vieron que acá en el costadito se parece mucho a estos programas de presentaciones? Verdadero o falso es la portada, entonces, yo lo puedo comenzar a editar desde acá. ¿sí? Por ejemplo, este cuadrito yo no lo quiero, ¿sí? Entonces le voy a tocar suprimir y lo borré. Acá para empezar, ¿bien? Entonces, en la segunda yo ya tengo la primera pregunta de verdadero o falso. ¿Vieron? La segunda plantilla. En este caso, como es una plantilla, hay una pregunta ya hecha, pero yo esta la puedo cambiar para los virus, ¿sí? Para la temática que yo estaba trabajando recién. Entonces, a ver si yo tenía por acá una que había comenzado, pero mientras abren, les voy mostrando. ¿Cómo me doy cuenta si yo quiero que esta respuesta sea verdadero o falso? Porque en la siguiente, yo estoy en esta diapositiva, en la siguiente, miren lo que me dice, falso acá abajo. ¿Vieron? Entonces, yo ya sé que esta afirmación que tengo acá la tengo que poner falso, porque la siguiente va a ser esta, que me da una devolución. ¿Sí? Y así continuamente. Acá tengo otra pregunta y luego voy a tener la respuesta, en este caso va a ser verdadera. Yo esto lo puedo editar, lo puedo borrar y escribir y esta imagen la puedo cambiar. ¿Sí? Y algo también interesante de Genialy es que yo puedo insertar primero que nada imágenes. ¿Sí? Puedo poner, por ejemplo, la pregunta en imágenes, en pictogramas, puedo poner la pregunta en texto, en imagen, ¿sí? Acompañando y también la puedo poner, vieron que fui acá a insertar, en el costadito, la puedo poner en formato de audio. Entonces, puedo poner los tres formatos juntos. Puedo ponerle el texto, la imagen y el audio quedaría acá abajo. Entonces mi alumno, mi estudiante, va a hacer click, va a leer, si puede leer, se accede a la lectoescritura, va a mirar las imágenes, si yo le hago la pregunta a través de imágenes, o puede acceder al formato audio también para escuchar la pregunta. ¿Sí? En el formato audio yo le puedo decir el color verde es el verdadero, el color rojo es el falso. Entonces, ya va a saber cuál puede tocar. Entonces, Genialy nos ofrece estas herramientas que nos permiten crear con esto que hablábamos hoy de múltiples formatos, ¿sí? Para acceder al recurso. ¿Sí? Otra que tenemos, miren, voy a seguir en Genialy. Yo, en crear Genialy, también encontré dentro de la categoría juegos, estos ya son mis creaciones, pero esto que estuve probando y editando. Dentro de la categoría juegos encontré esta que es descubre la imagen. ¿Qué hay detrás? Este es otro ejemplo, son dos diapositivas nomás. Entonces, acá me traía una imagen, ¿sí? Que está oculta, esta actividad se trata de que yo voy a ir deslizando y me va a ir mostrando partecitas de la imagen, ¿sí? La imagen que está detrás, yo la puedo reemplazar, ¿vieron este botón de reemplazar? Y poner cualquier imagen. Yo ya la cambié, a ver si puedo mostrarles, ¿vieron? Yo voy a ir viendo, el estudiante en realidad va a ir viendo, entonces, si yo estuve trabajando virus, yo ahí les coloqué una imagen de un virus, ellos tienen que pensar, yo les puedo hacer la consigna, les puedo preguntar de qué virus se trata, qué hay detrás de la imagen, puedo editar esa pregunta, y ellos cuando ya piensan que saben la respuesta o ya quieren ver, van a tocar en solución y ahí se les va a mostrar la imagen. Este juego, esta actividad fue muy sencilla hacerla porque la encontré en la parte de crear materiales, crear de Genialy, perdón, y dentro de la categoría juegos estaba este tipo de juegos que se llama qué hay detrás. Todo esto rosado ya estaba, solamente yo cambié la partecita de detrás. Y en este caso, también puedo insertar un formato de audio acá en el costadito y le puedo hacer la pregunta en formato de audio. ¿Qué hay detrás? El audio se coloca fácilmente, solamente toco, comienza a grabar, ya lo coloco acá, y queda pronto. ¿Bien? Y otra opción que les quería mostrar de Genialy es esta de las imágenes interactivas que también la encontré yendo a la parte de crear. Esta es una predeterminada y yo todavía no la edité. ¿Bien? Yo busqué la célula y vi qué me ofrecía. Entonces, yo en este caso puedo cambiar la imagen de fondo, puedo cambiar en vez de la célula los virus, por ejemplo, agregar un texto acá, esto lo puedo ir editando, puedo todo este texto leérselo y colocarlo en formato de audio, puedo poner más imágenes. y estos botoncitos lo que hacen tienen interactividad, ¿sí? Si yo toco en ese botoncito, vieron que en este caso toqué en este botón que está acá. Entonces, me va a llevar a canales y poros. Entonces, si yo coloco otra imagen, bueno, una parte del virus, le voy a poner el nombre de esa parte del virus y una breve descripción. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esta imagen la puedo editar y estos puntitos los puedo colocar en cualquier lugar, los puedo ir moviendo, depende de la imagen que yo quiera colocar, pero todo se hace a través de una plantilla que yo encuentro en la parte de crear de Genial. ¿Bien? Y así puedo continuar mostrándoles un montón de recursos, pero la idea era mostrarles a partir de una temática en específico cómo se puede presentar de distintas formas. ¿Sí? Vieron que yo también, por ejemplo, me permite hacer unas presentaciones. Entonces, yo presento la temática de virus en mi clase, en el encuentro de videollamada o en la clase presencial, pero luego les puedo colgar en la plataforma una presentación que apoye lo que estuvimos viendo. ¿Sí? es esto de las distintas opciones y los distintos formatos que podemos presentar en los materiales. Voy a cerrar por acá y voy a volver a la presentación. Esto ya lo estuvimos viendo. Y acá les dejamos esta pantallita, en esta pantalla otros recursos para continuar investigando y son recursos con este formato, ¿sí? Mundo primaria, donde encontramos recursos ya hechos para trabajar, en este caso con niveles más bajos, pero que tiene un montón también de recursos, WordWall, Arasac, donde podemos encontrar también un banco de pictogramas que podemos cargar y también actividades con ejemplo dominó, domingos, para hacer y para imprimir. Mundo primaria, acá colocamos sin querer un error, que acá sería el She's Puzzles, perdón, capaz que lo podemos compartir por el chat de YouTube, si no, en un ratito se los dejamos por allí. Tinitab es otra página donde hay juegos interactivos, con audio, con imagen, distintos formatos, también encontramos actividades hechas por otras personas, podemos crear, pero hay muchísimas actividades hechas y lo mismo pasa en Lightwork Sheets que hay, son como hojas impresas, imprimibles, con fichas, perdón, interactivas, donde podemos encontrar ya realizadas por otras personas y crear las nuestras propias. ¿Sí? Sí, esto es importante contar como con varias herramientas para poder ir diversificando las actividades que hacemos en clase, ¿no? Y bueno, la tecnología en realidad complementa, ayuda, nos permite tener diferentes propuestas, además de lo, de bueno, todas las actividades que hacemos en el aula mismo, bueno, ahora en el formato virtual, pero bueno, eso nos permite complementar y diversificar la propuesta para poder, bueno, considerar todos estos aspectos que estuvimos viendo al comienzo y poder así abordar la diversidad de aprendizaje. Igualmente, nosotros vamos a estar a disposición, pueden comunicarse con nosotros a través de un grupo que hay en CREA, que ahí están los datos, entonces, por ahí, cualquier consulta, duda, si quieren saber más de algún recurso, les podemos compartir tutoriales, y bueno, y cualquier otra información estamos a disposición, ahí también está el mail, así que bueno, vamos terminando, en esto que decíamos de la conexión, vemos que hay muchas escuelas del interior presentes, también un saludo a Mayeth Morera que está por ahí mirando, y a Gustavo de Carmelo, también gracias por acompañarnos, gracias a todos por ir participando en el chat y dejarnos estos comentarios, nos reconocen lo importante que es adaptar a los recursos y cuántas veces nos lo tenemos en cuenta, pero acá les queda la invitación para poder hacerlo, para animarse, para también unirse en este grupo que decía FLOG y también intercambiar por ahí, en este grupo de intercambio y también pasaban los datos por el chat, así que registren el código de acceso para poder continuar en comunicación por ahí. y bueno, muchas gracias por estar y eso, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias chicas, muchas gracias a todos, los esperamos también el próximo viernes a las 11 de la mañana que es la última charla del ciclo, también todas las charlas vale recalcar que están en el canal de Ceibal, pueden allí verlas, están desde, bueno, desde la primera a la penúltima que es la del día de hoy, y también en la descripción de cada charla hay detalles de los recursos utilizados, así que bueno, y los medios de comunicación por si necesitan comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos encontrarnos pronto.